¿Cuántas sensaciones llegáis a este partido ante el Sporting? Cuatro puntos sobre seis y el último conseguido casi con una hora en Fuerza Numérica. Sí, el equipo pues bueno, últimamente está plasmando más en puntos las buenas sensaciones que transmitía y el otro día tuvimos un partido complicado, se complicó con la expulsión, también en un campo difícil donde ellos habían sacado buenos resultados, pero el equipo tiró de oficio y fuimos capaces de sacar un punto en un campo difícil. Hay que afrontar el partido con el Sporting de la misma manera, sabemos que va a ser un rival difícil, que viene en una buena racha también, pero bueno, nosotros jugamos en casa y tenemos que dar un paso para adelante. Eres el quinto portero con mejor promedio de toda la división, de todas formas, si no hay 18 partidos, ¿cuáles puede ser portero cero? Sí, bueno, al final son números, depende de todos, a la hora tanto de defender como de atacar, al final hay que ser un bloque, esto es un deporte de equipo y al final pues bueno, trata de ayudar en lo que te toca, hacer lo tuyo y bueno, yo creo que es importante ser sólidos y encajar poco para conseguir buenos resultados en esta categoría. Con el tema de estrategia, ahora estás marcando individual, bueno, ¿cómo dirige un portero? Si es en zona, si es individual, si es combinado, una faceta fundamental en el segundo, como se va a lo parado. Sí, bueno, al final pues el portero, cada uno tiene su papel dentro de la estrategia y yo lo que intento es mantener la tensión, que nadie se duerma y tratar de hacer lo mío, que es lo primero que tengo que hacer y luego ayudar en lo que pueda a los compañeros. De todas formas, 5-19 no es mucho una división que se distingue precisamente por esta faceta del juego, ¿no? Sí, bueno, es una pequeña parte, pero bueno, que somos conscientes de que hay que cuidar y al final, pues bueno, es algo importante dentro del juego y tenemos que hacer énfasis en ello y cuidarlo. Bueno, el Sporting, que ha cambiado de entrenador, ha cambiado jugadores, ha cambiado también a veces el sistema, ¿cómo analizas ahora el de José Alberto? Bueno, creo que es un buen equipo, con buenos jugadores, ha cambiado el míster y supongo que habrán cambiado algunas ideas y bueno, nosotros creo que nos tenemos que preocupar de nosotros, de entrar bien al partido, de hacer las cosas bien y luego ya nos preocuparemos de tratar de contrarrestarles a ellos, ¿no? Pero lo más importante es que nosotros entremos bien y que hagamos lo que tenemos que hacer. En los últimos partidos que llevaban encajado el equipo los goles ahí en los últimos minutos, hablabas en zona mixta, también en rueda de prensa, pedir un poco de compromiso y concentración, sobre todo en esos últimos minutos, ¿contento por lo que se está demostrando ya en encuentros como en el de Almería? Sí, al final ya te digo que las acciones de balón parado es mucho concentración, es mucho saber lo que tienes que hacer y al final, pues bueno, duele que se te cambien los puntos al final. Es algo que tenemos que intentar que no vuelva a pasar porque al final, creo que esos días el equipo trabajó muy bien y por pequeños detalles en los últimos minutos, pues se nos escapó algún que otro punto, ¿no? Es algo que creo que no tiene que pasar. Con ganas de repetir experiencia, el año pasado frente al Gijón metiste ese gol. Sí, 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 bueno, ojalá, ¿no? Bueno, es muy complicado que se vuelva a dar algo así, ¿no? Creo que fue algo único y excepcional, pero bueno, yo trataré de ayudar en lo que pueda y bueno, al final a mí principalmente me toca pararlas, no meterlas. Y bueno, para que Mariño esté más cerca de la línea, ¿no? Bueno, no sé si influye o no, pero bueno, seguro que a él se le pasará por la cabeza y bueno, es algo que, bueno, anecdótico y bueno, esperemos que el partido del sábado sea muy bonito entre dos aficiones que se aprecian y se respetan y nosotros en el campo tendremos que tratar de darlo todo por los nuestros.